Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche. ¿Por qué no te vas a un karaoke si querés cantar? ¿Por qué no te vas a un karaoke si querés cantar? No quiero cantar más en eventos. Mi amor, no empecemos de nuevo con esta conversación, no lo vamos a discutir ahora. No tengo trabajo, no tengo piano, no tengo nada. Bueno, me tenés a mí. ¿Qué hago? ¿Me pongo un maxiquiosco? La balada romántica es lo que vende, Martín. No nos quieren pagar. ¿Y vos creés que te iban a pagar con el estilombo que armó tu mujer? A ver, ¿vos a quién le estás hablando? ¿A mí o a Mechi? ¿Mechi? Sí, Mechi, Mechi, la boluda de tu exnovia que te llama cada seis meses para ver cómo andás. ¿Sabés con Sol? Sí. Menos mal que con Sol no tuvimos hijos. Estoy embarazada. ¿Y Martín qué te dijo? No, no le dije nada todavía. Les quiero dar una noticia. Sol está embarazada. ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? No lo puedo creer. ¿Y qué querías que hiciera? No me quiere prestar más plata. Se cortó la luz. Eso fue un disparo. Anoche, cuando nos íbamos a dormir, escuchamos unos ruidos rarísimos en el piso de arriba. Anoche, imposible. El señor Emilio se fue de viaje ayer a la tarde. Ustedes deben estar confundidos. Hay claros signos de violencia. Yo me voy y vos también. Antes que nos encuentren acá y nos culpen a nosotros. Hola. ¿Quién es? Mercedes. Mechi, Molina Roca. ¿Qué haces con el teléfono de él? ¿Dónde están? Ah, está en el baño. Pero ya va a estar por venir, ¿eh? Ay, forra de mierda. Te voy a matar. Me interesa hacer algo con vos. Tenés un gran futuro. Y acá tenés el contrato. ¿Vos vivís pretendiendo ser una estrella de rock y cantás en casamientos y me culpás a mí por eso? No me voy a quedar acá en esta casa clavada toda una vida criando hijos mientras vos das clases de música. Porque me deprime. ¿Pero quién habló de hijos? Nadie habló de hijos. Chir, pará con la patita. Agustá conmigo. Está trabajando la chica, por favor. No me voy a quedar acá en casa.